¿Usted piensa ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio? Pues es importante que si extravió o necesita actualizar su credencial de elector, se deprisa, ya que este 22 de enero es el último día para hacer el trámite de actualización del único documento que le dará la oportunidad de decidir el destino del país. Es el último día en el que usted, ciudadana, ciudadano, puede tramitar su credencial y modificar algún dato. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se cambió de domicilio, tiene hasta el 22 de enero. Si usted tiene algún dato erróneo en su credencial, tiene hasta el 22 de enero para corregirlo. De acuerdo al INE, se tiene 99.876.837 personas en el padrón electoral. Actualmente, no se requiere hacer cita para obtener la credencial y se recuerda a quien la tramitó después del 2022 y aún no la recoge, está en tiempo de hacerlo antes de su destrucción. Se invitará a los ciudadanos también que tramitaron su credencial. Mucha gente la tramita y pasan meses y piensan que ya no la tenemos. La realidad es que nosotros conservamos las credenciales dos años. En el 02 Distrito Electoral se tienen los preparativos para poder desarrollar el proceso electoral, integrando los 155 capacitadores asistentes electorales, quienes tendrán la tarea de convocar a la ciudadanía a ser funcionarios de casilla brindando certeza al proceso. En este mismo sentido, estamos invitando a la ciudadanía para que se inscriba como observadora electoral. ¿Qué es un observador electoral? Bueno, es toda la persona que, después de ciertos trámites, ciertos pasos, recibe una capacitación, nos acompaña. Acompañados por representantes de los partidos políticos, se han hecho recorridos en los 11 municipios que conforman el distrito, buscando cualquier anomalía dentro del proceso hasta este momento. Pues hacen recorridos a lo largo de las principales calles de Nogales y de todo el distrito para ver si hay lonas, si hay carteles, si hay espectaculares que se tengan que reportar. Sonora cuenta en el padrón electoral con 2.295.378 ciudadanos, de los cuales para el proceso electoral se requieren 34.893 funcionarios de casilla. Claudia Gómez, Meganoticias.